La asociación Construyendo y Creciendo, en colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Instituto para la Educación de los Adultos del Estado de Yucatán y la empresa AT&T, entregaron los certificados de educación básica y talleres de oficios a 50 meridianos que se encontraban en rezago educativo. La entrega de certificados se realizó a las afueras del Centro Integral del Sur, en Mérida, donde estuvieron presentes el gobernador Mauricio Vila Dozal, Jorge Martín Gamboa Wong, en representación del alcalde Renan Barrera Concha, Roxana Fabriz, Presidenta Ejecutiva de Construyendo y Creciendo AC, y Andrés Araín, Vicepresidente y Director General de la Región Sur de AT&T en México. Un gran logro para Construyendo y Creciendo ha sido ampliar su zona de cobertura al norte y al sureste particularmente. Y aquí ha sido gracias también al apoyo de Fonatur y del proyecto Tren Maya, en el que estaremos colocando aulas en diferentes puntos de este recorrido y nos ayudará a consolidar también la zona del sureste. Hemos logrado atender en estos 13 años casi 27 mil personas, de las cuales la tercera parte han logrado graduarse. Por su parte, el gobernador Mauricio Vila celebró los logros que se pueden generar para las personas al trabajar juntos en el sector privado, las asociaciones civiles y el gobierno sobre todo para la educación que lleva a la superación. Y entre todos, poniendo de nuestra parte para poder estar mejor y para salir adelante. Y la verdad que a mí no me queda nada más que felicitar a todos los graduados. Hoy son 50 graduados, más de 800 personas han tomado sus cursos. Con imágenes de Eugenio Valdés, Luis Guzmán, Notivision.